Y que onda muchachos, yo soy BrandonPig y estamos en un nuevo gameplay de Fortnite Volvemos ya a jugar Fortnite porque ya tenía un buen de tiempo que no grababa nada Este, quería jugar unas carreritas porque hay un mapa como de carreras, pero con patineta Pero ya el suscriptor que me está ayudando se metió aquí, entonces vamos a jugar uno versus uno Van a ver como me dan la paliza de mi vida porque ya no he jugado tanto Este, bueno, si ya he jugado en el Xbox, pero no he jugado Fortnite, o sea, estoy fuera de práctica Vamos a agregar a todos los que tengo aquí pendientes, que luego los agrego, perdónenme si me tardo Y también quiero aprovecharles para darle las gracias a todos los que me mandan sus capturitas usando mi código Yo sé que no he subido video, pero hay gente que lo sigue utilizando y eso como que es muy agradable para mí Entonces pues solo puedo darles las gracias y gracias por esperar también porque ya vi, ya somos casi 4500 en el canal Y eso que no he subido video, pero está muy bien, vamos a empezar, a ver como era esto, ya ni siquiera me acuerdo bien Espero no estar como muy oxidado porque vi en la cuenta del suscriptor y es nivel 200 y no sé qué Y yo soy nivel 29 o algo así, entonces va a estar cañón Que sí he jugado y no estoy como que desacostumbrado a los controles del Xbox, pero Fortnite pues sí está cañón Porque ese sí no lo he jugado tanto No he subido videos porque tenía como problemas con mi forma de grabar Entonces no había podido subir videos y además también he tenido cositas personales y todo eso Y con la cuarentena pues está cañón porque no estoy solo en mi casa y pues no quiero hacer ruido y así Pero pues ya dije tengo que grabar porque si no va a estar más cañón Ya se unió otro, este quién sabe qué tal jueves, espero que no sea tan difícil de ganarle Ok, todavía hago algo Bien, hay que subir porque no tengo práctica y lo único que sé hacer es 90 grados Entonces va a ser nuestra ventaja supongo Ok Le logramos hacer algo Hay que correr De hecho siento como hasta difícil estar comentando y estar jugando Es pérdida de práctica porque yo me acuerdo que era ya más fácil antes Era como muy sencillo estar hablando y estar jugando Pero ahorita sí me está costando más trabajo Pero espero ya poder seguir grabando más seguido porque pues ya arreglé todo lo que tenía que arreglar Entonces creo que tengo más tiempo No sé, ustedes díganme si quieren que siga subiendo videos Por ejemplo Minecraft Que tengo muchas ganas de jugarlo y de grabarlo pues Oh, ya me metí un escopetazo El canijo este Ok, me está encerrando Vámonos de aquí Necesito subir más alto porque es lo único que puedo hacer ahorita No tengo mucha puntería y no tengo mucha habilidad Ya de hecho ya me atoré aquí Ok Ok, creo que le rompimos el escudo Tengo que estar jugando con un solo audífono porque estoy escuchando música con el otro Para motivarme porque si no voy a estar aquí todo cohibido porque está todo Ok, vamos a subir un poquito Me tapé a tiempo Ya ni sé editar Ok, voy a intentar Es que sí estoy bien oxidado Ok, le dimos Ya está en blanco Ya no tiene mucha esperanza de vida este suscriptor Creo que, bueno no sé si terminé de agregar a todos los que tenía pendientes Creo que sí Si no ahorita me echo un Este Le echo el ojo Para que no me falte nadie de agregar Porque luego me están ahí reclamando Síganme en Instagram por si quieren hablar Porque ahí sí contesto Pero Pero aquí en YouTube luego me tardo más Ok Tengo que romperle No puedo seguir instalando porque si no Esto se va a complicar Ok Bien Bien tus muchachos Bien Todavía tenemos el toque Bueno más o menos Tampoco voy a ponerme aquí de presumido por ganar un Un enfrentamiento Un enfrentamiento Pero Pero todavía podemos hacer algo Vamos a intentar jugar con el otro suscriptor Que es el que Con el que se supone que tenía que jugar Porque lo invité Bueno más bien Se unió y me habló por Instagram Y me dijo que si podía grabar conmigo Y le dije pues sí Ya entonces vamos a jugar un rato con él también Que creo que Bueno quién sabe quién sea más bueno la verdad Pero Ahorita eso no me importa mucho Yo lo que quiero es No parecer un manco de cuidado Ok Ya lo tiré Sin querer voy a tener que bajar con él Porque Ok le metí uno bueno Bien Ahí viene Bien Otro Que se lleva en la cabezota Como me encanta cuando suena así Tan De que se la vea en la cabeza Pobrecillos Ok Seguimos subiendo Bien Es que se saben tapar un chorro O sea Se los juro que yo no sé cómo lo hacen Yo nada más construyo hacia arriba Y ya con eso ya me siento bien Pero ellos hasta tapándose Y no sé qué tanta cosa Loca Se ponen a hacer Ok Se cayó de nuevo Voy a bajar Creo que sí se cayó ¿No? A lo mejor Y ni se había caído yo aquí Voy a tener que romperle Y que baje Y empezamos de nuevo Porque si no Va a estar más cañón A ver si viene Les digo que quiero grabar Minecraft también Porque me gusta mucho Y siento que Que a ustedes también les gusta Entonces Pues estaría bien Echarme un Un gameplay De Minecraft Ok Para este No Ya me tapé yo solo Es que les digo Que estoy Oxidadísimo Ok Uy Ya me están surtiendo Si el primero no pudo Estoy creo que sí va a poder Ok No 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 Que baje un poquito Si no baja Pues subo rápido Pero Lo que yo quería Era que Uy No Es que por eso No quería subir yo Sabía que me iba a dar En la torre Ok Ok No Me la aplicó Ok Voy a seguir subiendo Subimos 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 Todavía puedo subir Como que rápido Es lo que me gusta Que eso no se pierde tanto La práctica De los noventas Ok Pensé que le iba a poder dar Pero no Bien 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 Muchachos No manchen Todavía andamos bien bravos Y eso que ni siquiera Habíamos jugado Ah Que buena Que buena Tenía como un poco de nervio Bueno Estaba nervioso Porque Dije Van a Van a ver como me matan Y como me hacen papilla Y Y que vergüenza O sea Pero no Si es Si nos estamos defendiendo bien A ver si me pueden ganar una vez Espero que si Porque Son suscriptores buenos Nada más que Pues creo que todavía estoy en forma Ok Eso es lo que No quería Que me taparan así Este si ya se puso trucha Quiero intentar subir Y ganarle la altura Porque Está haciendo cosas muy extrañas Ok Yo intento tapar con escaleras Porque es lo que más Puedo usar Ya saben que yo juego en Xbox Y el control pues está un poco Canijo de usar así Para Para jugar muy bien Al Fortnite pues Todavía me pongo así como nervioso Porque Ya tenía mucho que no grababa Se me va la práctica Se los juro Ok No Me metí un escopetazo Hay que ir con cuidado Porque Porque si mete Mucho esa escopeta La mía también Y me gusta más De hecho Pero Pero esa escopeta de cerca Pues creo que si quita Doscientos O algo así No Era mi oportunidad Ok Ahí fallé todo Vamos a intentar ganar otra vez altura Que no nos vaya rebasando Porque Él construye muy rápido Por lo que estoy viendo No Oh Ya ven lo que les decía Que esa escopeta Casi mata bien cañón Pero bueno Espero que les haya gustado mucho el video Muchachos Si fue así Dejen un like Suscríbanse Espero poder subir Minecraft en estos días Bueno Dejenme en los comentarios Si si quieren que suba Minecraft Y este Y si no Pues subo Fortnite O otro juego Que por ejemplo Ahorita estoy jugando mucho Al Call of Duty Entonces también podría subirlo Pero bueno Espero que les haya gustado el video Los quiero mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!